El 10 de noviembre, Le Serafim actuó en los SEMA 2024 y después de la actuación se compartió un video de Hyunjin interactuando con los bailarines masculinos. En el video, la idol les preguntaba algo a los bailarines y parecía muy interesada cuando respondieron, aunque nunca antes había trabajado con ellos. Y cuando el video se compartió en línea, a los internautas les encantó lo amigable que era Hyunjin con los bailarines, a pesar de que tal vez los acababa de conocer. Y en particular, aparentemente muestra su personalidad y demuestra que es alguien con quien es fácil estar y alguien que quiera hacer que todos se sientan involucrados y notados. El video fue publicado en TikTok y los comentarios no podían superar lo agradable que era Hyunjin y lo genuina que parecía ser la idol. Y luego una bailarina compartió lo que sucedió con la conversación y mencionó que ella y los bailarines estaban hablando de snacks o dulces. Notándose muy interesada en un tema tan común y cómo es fácil poder entablar una conversación con ella. Sin duda por esto y más cosas, es la favorita de muchos fans de Les Serafim. Gracias.